Bienvenidos a otro video de Curiosity, cosas que no sabías. Número 1. Existe un manual para crear la piedra filosofal. Isaac Newton escribió un manual sobre cómo crear la piedra filosofal, ya que además de ser físico, también era alquimista. Si bien la piedra filosofal no fue inventada por J.K. Rowling para su primer libro de Harry Potter, la autora se inspiró en una legendaria sustancia alquímica que es capaz de convertir metales base en oro o plata. Según la leyenda, la piedra filosofal también es la que posee el secreto de la vida eterna. Este objeto o sustancia es mencionado desde la antigua Grecia, pero su búsqueda fue imparable durante la Edad Media. Así fue como creó un documento de ocho páginas al que tituló Opus Galli Anonymi, el cual detallaba los pasos a seguir para crear la famosa piedra de la vida eterna. En él incluye los ingredientes y el proceso químico. Este documento no se había visto desde 1936, cuando un coleccionista lo compró. Hasta el momento no se sabe de la existencia de más copias y se encuentra entre los textos más raros del científico. La casa de subastas Bonhans era la propietaria hasta hace poco que lo vendió en 275 mil dólares a un comprador del que se desconoce su identidad. Número 2. Tienes más papilas gustativas de lo que imaginas, específicamente alrededor de 3.000. Cada una de ellas permite identificar distintos sabores, amargo, salado, agrio, dulce y picante. Y son después de todo las que nos ayudan a comprender cuándo algo que comemos es delicioso. Aunque no todo el mundo tiene la misma cantidad y se van deteriorando a medida que crecemos. Número 3. ¿Sabías que las serpientes no tienen párpados? Ellas tienen una escama ocular transparente que se renueva cada vez que mudan de piel. Dependiendo del estilo de vida de la serpiente, su visión presenta adaptaciones diferentes y sus ojos son más resistentes, por lo que no necesitan de los párpados como los mamíferos. Número 4. Cuando los hipopótamos son adultos, no tienen depredadores naturales. Es el quinto animal más grande en la Tierra, sin contar los acuáticos. Pueden nadar, bucear, sumergirse, andar o correr debajo del agua. Debido a que poseen una densidad relativa, también pueden andar y correr fuera en Tierra sin problemas. Su peso medio ronda los 1.600 kilogramos y son muy agresivos cuando se sienten en peligro. Es por esto que cuando crecen o son adultos, no tienen depredadores naturales. Y aún así están en peligro de extinción debido a la caza y comercio de su carne y destrucción de su hábitat. Número 5. Los déjà vu. Déjà vu es el término usado para describir el fenómeno de tener la sensación de que un evento que experimentamos, en la actualidad ya lo vivimos en el pasado. El término déjà vu, literalmente ya visto en francés, fue acuñado por el investigador francés en su libro El futuro de las ciencias psíquicas. Algunos científicos creen que los déjà vu están relacionados con la memoria, para ser exactos, en la parte del cerebro llamada lóbulo central. Un laxus o retraso cuando percibimos estímulos puede darnos la sensación de que algo que vemos ya lo hemos visto. Por ello, se cree que los déjà vu están relacionados con el proceso de almacenamiento de memoria. Número 6. Los crucigramas. El primer crucigrama fue inventado en la desaparecida ciudad de Pompeya, en la antigua Roma. Hace dos mil años, era un cuadrado de cinco palabras cuya lectura de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, formaba una oración en latín. Sin embargo, este entretenido pasatiempo tal y como lo conocemos ahora, fue inventado por el editor y periodista británico Arthur Wayne, en 1913. El primero salió en el suplemento fan del periódico New York World. Número 7. Un ADN distinto al de los demás humanos. Se trata de un ADN perteneciente a una tribu de la isla de Melanesia. Un científico de la Universidad de Texas, llamado Ryan Bonlender, y su equipo han pasado mucho tiempo de su carrera estudiando el ADN humano, así como sus lazos históricos, y creen que a la imagen actual de la historia del ser humano le faltan algunas piezas. Bonlender está de acuerdo con que los humanos modernos están muy relacionados con los neandertales, pero también mantiene que es posible que haya una tercera especie que se agregó a la mezcla. La teoría de los investigadores de Texas especula a esta tercera especie podría explicar por qué la gente de la isla de Melanesia posee un ADN distinto a cualquier otro encontrado en el mundo. Por ahora, esto permanece siendo una teoría. Mientras que han encontrado huesos y dientes que podrían estar vinculados a esta tercera especie, aún no hay evidencia concreta que sugiera que esto es cierto. Así que hasta entonces, este misterioso ADN seguirá siendo un enigma. Número 8. Momia dentro de una estatua de Buda. A un grupo de científicos en Holanda se les ocurrió realizar una tomografía computarizada a una estatua de Buda de casi mil años de antigüedad, que se exhibía en el Museo de Drende, pero se llevaron una gran sorpresa al descubrir una momia dentro de la escultura. Además de pequeños pedazos de papel con antiguos caracteres chinos en el lugar donde se hallaban los órganos, El cadáver pertenece a un monje chino, maestro budista llamado Liu Kuan, que vivió en el siglo XI o XII. Es decir, que falleció hace casi mil años y sus restos mortales fueron depositados en el interior de la estatua con el fin de preservarlos. Número 9. La iglesia que emerge por la sequía. Se trata del Templo Quechula, construido hace 400 años. Según platica el arquitecto Carlos Navarrete, la iglesia fue abandonada a raíz de las grandes pestes que azotaban a la región. Y debido a la construcción de la presa, que concluyó en 1966, el templo quedó sumergido bajo el agua. Ahora la sequía ha provocado que los restos de este templo colonial queden a la vista. Incluso en 2002, el agua bajó tanto que la gente podía caminar por su interior. Número 10. Escuela de gladiadores. En las ruinas de Carnuntum, 48 kilómetros al este de Viena, Austria, arqueólogos descubrieron bajo tierra una escuela y anfiteatro de gladiadores romanos. Pertenecía a un puesto militar y comercial activo hace 1.700 años. El asentamiento romano era una ciudad con unos 50.000 habitantes y unía los confines asiáticos del Imperio Romano con sus posesiones del centro y norte de Europa. Los gladiadores, la mayoría eran esclavos, criminales convictos o prisioneros de guerra. Número 11. Libros para toda la vida. Albert Einstein, en vez de regalar flores, le gustaba regalar libros porque decía que las flores duran unos cuantos días, pero un buen libro duraba toda la vida. Número 12. La máscara más antigua. Se encontró una máscara neolítica de 9.000 años de antigüedad, de la época de la Revolución Agrícola, descubierta en Israel. Trata de una de las máscaras más antiguas descubiertas y representa un rostro humano, dos cuencas profundas e inexpresivas, una nariz poco pronunciada y una boca inclasificable, con los dientes marcados y una extraña sonrisa tétrica a la vez. De acuerdo con los investigadores, la máscara pudo ser una forma de retener la apariencia de los antepasados. Número 13. Un dron sombrilla. Se trata de un paraguas sin manos que te puede seguir. Básicamente es la función entre un dron y un paraguas, un vehículo autónomo que te sigue y te protege de la lluvia, liberándolas a dos manos para lo que necesites. Debido a estrictas regulaciones que aún impiden el uso generalizado de aviones no tripulados en áreas urbanas, ASI Power Service dice que quiere comenzar apuntando sus esfuerzos de marketing hacia los jugadores de golf, que pueden usarlo mientras disfrutan del juego. Número 14. La Celesta. A pesar de su parecido con el piano, en su interior hay placas de metal y su sonido es muy particular. El sonido es conocido porque fue usada en la popular obra del Cascanueces y en el tema musical de Harry Potter. Número 15. Las palomas. Las palomas son animales muy vengativos. No solo los cuervos son resentidos, las palomas también tienen la capacidad de recordar a las personas que las ahuyentaron o trataron de hacerles daño. Además, tienen una excelente memoria para recordar a las personas y son muy inteligentes a la hora de conseguir comida. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!